¡Gracias! con Milu ¡Saluden! ¡Hola! ¿No pueden saludar como personas normales? ¿Cómo saludamos? ¡Hola! Así que bueno, lo que vamos a hacer es ir a la mat a hacer ejercicio y después vamos a merendar y no sé qué vamos a hacer, así que bueno, acompáñennos A ver si explota No, ahí está, ahí está Y cerrarle rápido el pita porque se va todo Ahí está ¿Y quién me va a hacer llevar vos? No, soy de aquí vos A ver, la otra, la otra Ya nos podemos poner en la bicicletería Saludaba el video Ay la boluda De verdad que quién me va a llevar el video Porque yo no sé andar muy bien en la bici La última vez que anduve en bici con mamá Estábamos en la estación Y mi mamá se quedó cirugía Estaba mirando en el fondo Y no se dio cuenta que yo me había caído Cuando me hice pasar en las vías Me maté, me rompí las rodillas ¿Tocaste? Dale, dale, dale Va, va, va Va, va Con la pote Que no vaya a explotar porque mi mamá me mata ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Arri! Es decir que no puedo... La quería desinflar y se desinfla... ¡Ay no! Bueno dale Yo la busco en que una bici en mi vida ¿Listo? Ah, está reciflada Se accidentaba antes de salir Y van a ver todo con diferentes calidades Y van a ver todo con diferentes calidades Porque como mi celu se está viendo mal Grabo con el celular de todo el mundo Menos con el mío ¿Qué me vas a llevar vos acá? ¡Ay Jesús! ¡Acompañado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo peso mucho ¡Ay! ¡Mira ese perrito! ¡Ay! ¡Yo no se manejar muy bien con una sola mano! ¡Despacio! ¡Mira que esa no frena! ¡Despacio! ¡Mira que esa no frena! parece que fuimos hasta Luján, hicimos tres cuadras. ¿Quieres agua? Si quieren ver más travesías suscríbanse a mi canal. Travesía nunca salía en bici, ¿no? Ahora que pase el auto ¿Grabaste ese momento? Si. Dale Sofie que te estoy grabando. Dale Emily. Dale. Y bueno, acá voy re tranquila. El problema para mí no es andar en la bici, sino mantener equilibrio. Me pasa así, un auto por el lado y yo me re asusto. No sé, pienso que me voy a caer o que me va a chocar. Eso porque mi mamá de verdad nunca me dejaba andar cuando era chica. Me decía si sales a la calle te van a secuestrar o te van a robar la bici, nena, quédate acá adentro. No, ¿quién te dijo? Concentrate en la bici, por favor, que no quiero que mueran. ¿Qué es eso? No, 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 no. Ya me quedé concentrada. ¡Oh! Vamos. Nos ganó la bici y al final vamos a llegar caminando porque parece que corrimos una maratón, estamos paschivadas. Llegamos a destino y este es el primer, bueno, el quinto inconveniente que hay. No entra el candado en la cadena. ¿Entró? ¿Cómo se cierra? Ay, no te puedo creer. Apretalo. Sacale la llave primero y después cerra el candado, a ver. Ahora sí, solucionamos el tema del candado, ya estamos caminando. Hay bastante gente, la verdad. Allá están haciendo zumba, así que ahora les voy a mostrar. Está re linda la tarde para caminar. Para mis ayudas de Instagram. Ajá. Mentirosa. Mentirosa. Nunca más. A ver qué me crachaste. Bueno, en el amato estaba lleno de gente y de venir hasta acá ya solo nos cansamos y vinimos a descansar. Semejante tramoya para venir a descansar. Así que estamos en la plazoleta que venimos siempre con Lío, en la larga. Vete a si me voy a llamar. Más tranquilo. Aténdela. Hola, mamá. Ay, mi amor. Ay, mi amor. No. Ay, mi amor. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llegamos a casa y estamos muertas de hambre como siempre, yo dejo de hacer deporte, ponele que hice deporte, y estamos yendo con Milu a la panadería, ¿está abierto? Sí, está abierto, y Sofi va a hacer frappé, así que trajimos un poco de café de casa, a mí no creo que me guste porque la verdad que nunca probé, pero siento que no me va a gustar, así que seguramente yo voy a tomar, ay, mi barrijo, acá, seguramente yo voy a tomar chocolatada y ellas van a tomar frappé, vamos a ver qué conseguimos en la panadería. ¿Cómo te fue en el día de deporte? Excelente. Muy bueno. Espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es normal que se pare y salte leche Por todos lados Malió sal esto me parece ¿Por qué? Porque me está saltando leche ¿Por qué? Bueno, dale, cada una su vaso Miren lo que conseguimos Galletitas, cañoncitos y alfajorcitos Bueno, sí Venimos de hacer deporte, ponele Hay que disfrutar la vida, gente Yo les digo, dieta acá en este canal No van a encontrar ni a palo 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 cena. Así que ya me voy a ir a casa. ¿Y vos, Milu, vas a ir a casa o vas a ir para tu casa? Bueno, Milu se va también para su casa y yo me voy a bañar y me voy a poner a editar esto. Te amo, amor. Mañana entra. ¡Maneja derecha! ¡En un rato voy! Allá se va. Bueno, ya estoy, ya me bañé. Ya en un ratito me voy a ir a buscar Nico, que está terminando de trabajar. Así que, bueno, yo ya me incremé, como siempre, mi pobre piel seca. Y les iba a contar, mientras que me peino, que por desgracia me está saliendo otro orzuelo más en este ojo, que dudo que ahí se vea, pero bueno, quizás ahora les hago un acercamiento, si no se ve muy asqueroso. Y bueno, para terminar la tarde-noche, vinimos acá a costumbres con mi milu y con nico a comprar unas empanadas de hojaldre para comer pedimos de pollo y de jamón y queso porque son las mejores las de jamón y queso parecen como salsa 4 quesos épicas así que bueno acaba a terminar nuestro día acá donde les mostré una vez que cuando está el pedido te llaman por acá y está recopado ya está la comida y bueno hasta acá este blog espero que les haya gustado que se hayan divertido con nosotras y que haya estado entretenido así que bueno nos vemos pronto en un próximo vídeo chao no